Ahí vamos Bueno, este lugar tan hermoso es en la casa de Patti y Ricardo, tienen un jardín, ahí está Mariela festejando que dije bien el nombre, que es Patti No, miren esto qué hermosura, los peces ahí, que colore, las carpas se llaman, carpas no Ricardo, sí Hermoso, a ver, está con AMS, o sea que hay que, miren, qué divino, mirá cómo queda la filmación, mirá, un cuadro Ah, pues ahí están comiendo, mirá, mirá, qué increíble Mirá, mirá, mirá No, ahora no porque tiene allá Qué guapo, sí, qué hermosura Precioso Qué bichos enormes Acá hay caracios ¿A dónde? Ah, y acá hay caracios, mirá Seguimos de acá con Oh, mirá, acá están los caracios, mirá Qué lindo es tenerlos así, vos Esto es lo lindo de tener una pecera así, tan natural Que los peces están como en su hábitat, ¿no? Sí Esto es increíble Hay que tener espacio, la verdad Sí, hay que tener espacio Pero qué hermoso Qué hermoso, qué hermoso La verdad, Ricardo, te lo felicitamos, qué lindo el lugar, vos Qué hermoso Acá te podías entrar a tomar mate y pasar las horas sin problema Sí, mira, qué hermoso Sí Mira para qué temo el banco Y acá tenemos el vivero Los derechos Acá, mire qué lujo acá, ¿eh? Tomando mate, mirando los peces de colores Impresionante Esto es cuando tiene precio, hermoso La verdad que el precio es el lugar Es muy profundo, ¿no? No, no, no Ahí seguimos para el vivero Acá hay más plantas Por allá tenés la torneada Ah, y está la cula de mono, ¿no? Sí Acá están los delechos Ahí están los chicos en el puente Los chiquitos allá están Ah, y acá están las tunas torneadas Este se llama Agave Regina de Victoria Y este Y este es un torneado que ahora no me acuerdo No me sé Qué divino que es ese Acá hay otro Pila de tunas Y acá está la cola de mono, ¿no? Ahí está la cola de mono Ya si me caigo Sí, la perra hizo un pozo Ah, esto era Estos son orquídeas Orquídeas Mirá Divina Divina las orquídeas Y acá está la cola de mono Que esa es impresionante Qué divina que es esa Y acá la orquídea Que me habías contado Que tenías muchas Variedades de orquídeas Sí, hay muchas Sí Esto se llama Calanchoe de Berenzi Y si lo tocas es como una pana Te calo con tu mano, mirá Ay, qué divino que es esto Qué montón de plantas Este es el corazón de... De María Ah, qué divino Eso es un ombud Era el ombud del padre de Ricardo Lo mantengo como bonsai Lo vivo, viste Sí Qué increíble Cómo está Precioso ¿Quién va a decir que el ombud Está como un bonsai, no? Increíble La tuna del obispo Mirá, parece que tuviera El sombrero del obispo Tal cual, ¿no? Qué increíble Ay, qué divina esas tunas Qué increíble Este es el peyote, ¿no? Qué variedad de... Qué variedad de tunas, Pati Qué increíble Una maravilla El peyote Cuando tu nieto una época le daba por las tunas No, a mi nieto le encantan las tunas Sí Tiene un montón igual Me encantan De chiquito le apasionaban las tunas Sí Mirá esta Esa todo parece una flor Qué divina Es una flor Qué increíble Y después acá tenés otra cola de mono, ¿viste? Ah, mirá Así que esto dice que se pone para abajo así, mirá Sí, porque ahí no te pincha Si lo tocas para arriba, sabés que... Acá tenemos la cola de mono Divino Tal cual Esa se llama Beucarnera recurvata Y le dicen pata de elefante Ah, esta me acuerdo que habíamos hablado que era la pata de elefante Fíjate Con la forma Es la forma Increíble Pero hay que acordarse el nombre científico No, algún me acuerdo todo Flor de nácar, pero bordó Y de acá al lado tenemos el indio Mirá, ahora vamos a ver Esta es flor de nácar, bordó Bordó Y esta es otra, este... ¿Cómo es? Flor de nácar Flor de nácar Flor de nácar Sí Esa está con la flor Qué divino ¿Esta cuál es? Esa es japonesa Esa sí que no me acuerdo el nombre Pero sí que es japonesa Divina esa Ahora vamos a ver al indio Acá hay más tunas Te encantan las tunas, ¿no? Sí, igual mirá Para ustedes Miren lo que floreció Está abierta de hace dos días La orquidia No, la orquidia Es una orquidia que atrella para todo el mundo que dice que Ay, no son de tropicales Ella hace años que está ahí Qué divino Qué lindo Increíble Qué color, ¿no? Si quiere más, un pollo Está abierta de acá Y ahí tenés el indio, mirá Y el indio está acá Y ahora les voy a hacer una prueba Sí, una prueba Les voy a tomar pruebas Qué maravilla Ahí tenemos la orquidia De cerca Vamos a ampliar Mirá qué linda ahí Está hermosa la orquidia Acá estamos en la casa del balneario El Pinar Mirá qué lindo esto acá Mirá qué hermosura el lugar La ventanita Un lujo El palo borracho Precioso Como bolo Allá está la gárgola ¿Cómo es que se llama? Gárgola La gárgola Mirá la gárgola Criciendo ¿Y esto qué van a hacer? Sí Y ahora vamos a entrar al museo ¿No? Museito Museito El museito acá de Ricardo y Pati Venga museo Yo no veo desordenado bastante, ¿no? Pero, 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 pero Sí, pero, yo no sé tirar los críos ¿Veis acá? Mi, mi Mi quincho Mi quincho Mi quincho Ahora está bien oscuro Mi quincho ¿Ya? No, ahí te lo reconozco Para allá, para allá, para allá, para acá Para allá, para allá, para acá El museito, mira que lindo Acá el museito Mirá que bueno acá La rueda La carreta Con el Con el jugón, el jueguito Impresionante ¿Qué es esto, Ricardo? La alcatriz ¿Cómo dice? Este poncho Es el poncho de mi abuelo El poncho de tu abuelo Que nació en 1869 1869 El abuelo de Ricardo Que increíble Que historia Que historia ¿No? Mirá los cuadros acá Que belleza Pasó varias generaciones Sí Precioso Voy a tocar la tira Ah Mira Preciosa Acá tenemos Sí, parece sintética Sí, parece sintética Esto queda precioso Los colores Mirá la Mirá las jarras Ya todas Qué bueno Seguimos acá Mirá los relojes Vos me habías contado Ricardo Que a vos te gustaba Vos sos relojero También, ¿puedes saber? No Es relojero, Ricardo Mirá qué colección De relojes Qué humoso Qué colección De relojes antiguos Acá precioso ¿Qué me tenés para decir? Ah, sí Ahí también Mirá los famosos Departadores Oh, eso está Imponente Eso es un De mi taxi Antigua De 100 metros De 100 metros De 100 metros Antigua 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 Es bueno Y bueno Y acá entramos En la parte de De montonera De montonera Tenemos cámara De foto antigua Las tapitas Mirá, ¿te acordás De tapitas De las bebidas De antes? Increíble Mirá las jarras Antiguas Los encendedores Las máquinas De foto Sí Mirá qué bueno Las copitas Famosas Antigua De smac ¿Se acuerdan? El lado De smac Ah, gracias Ricardo Acá se ve bien Todo Todo Antigüedades Y acá tenemos Mirá El famoso Ladrillo ¿Se acuerdan El ladrillo? No, perdón Yo toqué Los rollos De foto Las máquinas Antiguas Las boleteras ¿No? De los ovneos ¿No? Sí No, esto era De estudiantes Ah, de estudiantes Boleteras De estudiantes Lalo acá está Enloquecido Con el Teleturotango En esa época No En Nokia Es más ladrillo Creo que es más antiguo Más antiguo Sí Más cuadrado Más grande Esto es otra máquina De foto Ricardo Que increíble La copita de helado Sí Es que no me acuerdo De Max De helado de Mac Eso antes Hacíamos los cumpleaños Y todo Hacíamos trabaje En esas copitas Ahí ese jarro antiguo El globo Cierra acá Mirá Patricia Ahí voy para ahí Acá atrás Tú ya tenés Ahora Voy a cerrar acá Y esto Ricardo ¿Qué es esto? Eso también Eso es lo de mi abuelo Era así aquí Está en rocha Sí Se va a la verdura A vender Un carro Falta la otra rueda No sé ¿Eso era de un carro? Sí Era de un carro Sí Qué increíble Con una carrejilla Según me contaba Mi padre Cristina No Cuánta historia ¿No? Sí Muchos años Y esto acá Ricardo Eso son de También Eso era de mi padre También La escopeta Qué bárbaro La bandera uruguaya De las antiguas Me la regaló un amigo También coleccionista Muy antigua Marcelo Corrales Muy antiguo Y afareció con el regalo Mirá Qué bárbaro Bueno y acá estamos El reloj cucú El reloj cucú Los candelabros Este cuadro Esto sí que tiene años Esto de Él no sabe qué es Solo con Pero remate Y bueno Y acá tenemos Las radios Mira que son las radios Increíble Pensá que La radio Esta ¿Cuál es la más antigua Ricardo? ¿Sabés o no? Quizás tiene una de estas Yo no sé Cuál es la más antigua Esta que se gira Esta Esa Esa es de la década De los 40 Esta radio Cabe Antiguamente Era la válvula Sí Son todas válvulas Sí Sí Yo recuerdo Que mi padre Tenía Una Esta también Es re antigua Y acá tenemos Los cajones Los cajones De madera Las máquinas Estas radios Acuerdo que tenían Que prenderle Y esperar Un poco Que calentara Para recién Empezar a Acostar Las válvulas Increíble Bueno y acá estamos Con los ¿Cómo es? Los pulidores Los pulidores Los pulidores Antiguo Y también Este El Royal Mirá que venía antes En los famosos Tarritos Mirá que increíble La cajita Que me la enseñó Ricardo Esto que acá Que es A ver A ver si alguien Sabe Que es esto Eso Eso Tiene alñales A ver A ver Ricardo A ver si alguien Sabe Que es esto Que nos diga Que te diga Que es Y después Y después decimos Si es o no es Si ¿No? Mostramos Mostramos un poquito Abajo Y da Acá se echaba el cebo Ahí va El pavido El hilo Y así se hacen Las velas Las velas Genial Ricardo Un molde De velas Increíble Eso sí que hace Increíble ¿Cómo se usaban De las velas? De las cachinas Mirá la trompeta De las cachinas Esta La vamos a poner En la caminita En la motorjona La vamos a poner Las trompetas ¿Eh? ¡Pum! ¡Oh! ¡Suena! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Pero está Increíble! Acá tenemos Los ventiladores Antiguos Las lámparas Ellos iban a la playa Con eso El reloj ¿Por qué? ¿Por esto? No, allá Para Esto era Esto también Los canastos De picnic ¿No? Los picnic Sí que hacían Con los canastos Que tenían Toda la Que genial La pasaría Los panas De picnic De mimbre Que genial Increíble Acá tenemos Un almanaque De 1974 Allá tenemos Banderines Vamos a mostrar Todo lo que hay ¿Esto qué es Ricardo? Es un videógrafo Cuando eso se imprimía Es la antigua Expulsora Se la lava Acá sí Se pasaba la hoja Y era todo un proceso Ahí Se imprimía Folletos Increíble Sí De vaho Sí Acá tenemos Tiene su historia Esto me contó También Una historia Sí Tiene Y esto es Un tocadisco Sí Mirá tocadisco Era todo ahí Para los bailes Acá tenemos Botellas También Antigua Estas son Botellas de leche ¿No Ricardo? Es una rareza Botellas de leche De hierro De hierro De hierro De hierro Las dos Son pesaditas De hierro Creo que no ha durado Mucho el mercado Porque es el líquido Ya tenemos Parfetera Botellas Mirá Acá ¿Usted está con el líquido De la época? ¿No? Que puedo creer Mirá Están con el líquido Y capaz Y todos Original Original Es increíble Mirá Acá tenemos También más Botellas Pelata Aceite manzanares Detergente manzanares Y aceite manzanares Es ese Este A ver si alguien Recuerda El aceite manzanares Ahí dice Aceite Manzanares Increíble Bueno Y a ver Acá Esta historia De esta botella Marita La botella Más antigua Sí Es cierto ¿De qué años Esa botella? De 1890 Por ahí Casi 1900 Mirá Eso sí Que es La botella ¿Por qué eran así voladas? No me pregunten Sí No se sabe Por qué eran ¿No? Sí A ver Pati Lo que tenés Ahí A ver Pati Patricia va a mostrar Mire esa botella Lo que es Mire esta botella Lo que es Con la capita Música Increíble Qué amizona ¿De qué año Es esto también? Eso dice Algo de año No Dice bailarina ¿Se dan cuenta Que tiene Un vaso Como Esto por dentro Tiene Un vestido Así Pero Tiene Un vaso Qué belleza Qué belleza Qué divino Lalo Sala el teléfono En el negro Por favor Bueno Acá voy a tener El teléfono Que te haga A ver Lalo A ver Esperá Hola Esperá Que no voy a descar ¿Se acuerdan? Descar De 4 Sala el saldo Hola ¿Cómo andas? Te estoy llamando De acá El teléfono De acá Público De Ricardo Y el Pati Acá estamos Precioso Sí Estamos pasando Lindo Chao Qué bueno Che Increíble Yo hubiese acordado Hice la época Sí Qué increíble ¿No? Vamos a sacarle Una foto También Al teléfono Acá tenemos Los faroles Los faroles Faroles Amantilla La cajita De caramelo ¿No? Sí Cajita de caramelo Ahí hay más botellas La lata de hierbasada Que increíble Acá tenemos otro Acá tenemos otro Acá tenemos otro Acá tenemos otro Y acá están Voy a agarrar la plancha Para planchar Increíble Increíble la plancha Todavía se usa ¿No, Pati? ¿Eh? Acá estamos Acá 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 Mirá Estamos Acuario A ver Esto es como Acá Acá A ver ¿Qué querés? Acá Tiene Mirá Grapa Espinillar Besú ¿Qué es esta? No Una caña Caña Tenemos Añeja Espinilla Mirá El otro Espinillar Y acá Tenemos el aceite Torero Y eso Es una botella Mirá 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 La botella Esta En forma De Quijarra Mirá Los sacacorchos La botellita Sí, mirá Qué trabajo La máquina ¿Tiene que lavarte La ropa Mariela? Bueno Acá Tenemos La tabla La tabla La ropa A ver ¿Cómo se ponían? ¿Vos sabés? Y esto también Se aprovecha Para hacer música Él A él le encanta La música Pensá que esto La ropa Antigua Esto sí Sí La ropa Antigua Es verdad Se ve que Sos de época Lalo Ay, mirá Aquí es una estufa Aquí es una estufa Ay, la estufa Mirá Ah, me faltó El tarro lechero Las botellas Ahí Los cajones Acá A ver si alguien Se acuerda esto A ver Ay, sí Mirá Miren A ver Agarralo Lalo ¿Cómo iban los lecheros? ¿Cómo corría? Ahí va Sí Sí Y mirá Con aquel Con aquel En realidad Con aquel Lalo Sí, bueno Hice una simulación Con algo más chico Sí Hiciste la simulación Pero bárbaro Hay otro teléfono grande Sí Qué increíble Bueno Y acá llegamos A los termos Los termos Acá tenemos Todo tipo El Starry Y todo Los termos Mirá Esto es una generos termos Mirá ¿Se acuerda De la famosa Con la cabecita De caballo? Acá Vamos a empezar Acá Con todos estos termos Tenían adentro La gente va a empezar A recordar de época ¿No? Claro Adentro son de vidrio Eran Que eran Como esto Acordás que se rompían Bueno Bueno Es como este material Así fue así Con esto Adentro Son Acá Se le Listo Te acuerdas Que se golpeaban Y ya Después arriba Tenemos botellas Botellas De toda clase Ricardo ¿Cómo eras? Este era el termo Que No ¿Cuál era? Me equivoqué Este era acá abajo Ah Es ese Tiene un calentador Tiene un calentador Sí Es computador Es como si fuera este Sí El mechero Pero Aquel tiene mucho masaje Claro Aquel es más antiguo Genial Se saca Mechero El mechero Alcor 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 Guarana Calienta Arriba Genial Y el Aquel Este es mucho mas antiguo Acá tenemos mates Este mate galletas De mi padre Este Este mate galletas El antiguo se usaba mucho Yo me acuerdo que a mi le he enseñado Y hay mas mates El mate galletas Que podíamos hacer Así que se iba girando ¿No? Y ahora llegamos a la farmacia ¿No? Sí Acá estamos en la farmacia La bótica se decía antes Estamos con el geniol Acá estamos con las Sí, Lalo, a ver Bueno, va a ir a Aprontate Ay, Lalo Con eso te daban la injección Con eso te vacunaban Sí ¿En serio? Estás loco, sí Estás asustado Y sé que no tiene aguja Esta pero Sí Buah Venía 25 miligranes Oye, si querés poner la aguja Ay, ya Mirá 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 Ay, me da dolor ya Que increíble Mirá ¿Esto es donde va acá? Sí No hay perdido Y ahí está el geniol El geniol Qué interesado Un fichado Un fichado Hay algo tropecé acá No, no ¿No? Ahí está Ahí está Ah, está Bueno, y acá Ahí hay frascos La creolina Allá hay otra jeringa también Aparte de la farmacia Ahí seguimos con botellas Botellas antiguas Acá tenemos un televisor Sí De época De época ¿Y eso qué es? Y acá ¿Qué es esto, Ricardo? ¿Qué es? ¿Una fuente o Patricia? A ver, Patricia Es una olla donde cocinaban en la Segunda Guerra Mundial No 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 Es increíble A ver cómo es que fue Abrina Permiso A ver Guau Mirá Qué increíble Es todo esmaltado El peso que tiene esto Es increíble ¿Es esmaltado o es hierro? Mirá Mirá Por dentro Es un esmalte Adentro es esmalte Y afuera Hierro ¿Ya? Ah, qué increíble Qué historia también Esa olla, ¿no? Es de un tío No sabe usted el peso que tiene Esto de 30 No sé, veíte No, no No, creo que tanto no No, pero pesa Sí No, no tanto no, pero pesa Increíble Bueno Bueno, y a ver acá Acá tenemos Acá tenemos Julio Sosa Mirá Después acá tenemos El diario Que Un diario de Rocha Sí De 1954 Este Sí Tiene Tiene Bueno Acá Acá que tenemos Acá que tenemos A ver El famoso Ricardo Que Andaba en La Vuelta Ciclista La Vuelta Ciclista ¿No, Ricardo? Sí Salió casi último Casi Bueno, pero salió Salió en el diario Sí ¿De qué Este diario es de A ver qué año ¿Dónde? Corría en El diario Con un ciclista Canelones No era así Que tú hiciste La primera vuelta ciclista En Uruguay La primera vuelta ciclista En Uruguay Después empezó a salir Los diarios Pero papá y mamá No quieren que hable de eso En crónico Claro Ahí está el nombre de él ¿No? Sí Para acá No 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 Estaba más arriba ¿Viste? Que no era tan abajo No, no, no A ver Acá, acá, Ricardo 28 28 y 41 Ah, bueno, ¿viste? Está, está Quedó más arriba Claro Y acá ¿Qué es esto, Lalo? Esto es el famoso Ojo de buey Que le dicen Que son los faros Que A ver, Ricardo ¿Vos? Es el faro Un cachillo Una diligencia Sí, va Se usaban así Antes ya va Una vela dentro, ¿no? ¿O qué le ponía? Un faro de mantilla Yo lo compré Y Tampoco No sé qué Yo creo que sí Creo que era Un faro de mantilla Bueno, acá vamos Al segundo piso Acá ya vemos De entrada El cuadro De la plaza Matriz De Montevideo ¿No, Patricia? Vamos bien Cualquier cosa Si me equivoco Me ayudás Y bueno Lalo ya está Entretenido ahí Pero Yo estoy mirando Acá los edículos Y después Cuando venga Le digo a Ricardo Que me muestre acá Esto Que No sé si vos sabéis Pero O Ricardo O Ricardo Que sabe Eso era La puerta antigua De los ónibos Antes De los ónibos Plataformas Te acordaban Las catraminas Ah, es eso Y esas las tazas Un leila Mirá Que increíble Te acordaban Las cosas que llevaban Así Que eran Como eran Sabían del otro lado ¿Vos sabés que no me acuerdo? Bueno Porque Yo no soy de esa época Es que no debo ser de esa época Porque Acá tenemos Este Los relojes Ricardo Estos Si Relojes De péndulo De péndulo ¿No? Ay, son re antiguos Ya no se ven De estos De estos relojes Bueno Acá tenemos Una valija Y acá Mira Lalo Está desesperado Por los autitos Estos son los famosos Me hacen Comer Los matchmores Esos Los matchmores Se coleccionamos A un distante Hay montones Acá tenemos Uno de los más antiguos De 1920 Oh, mirá Es 1920 Este también 1920 Este es de 1920 Mirá Que increíble Este es de 1930 Ya venían Empezaron Ahí con pruebas de goma Ah Este Es una antigüedad Mirá esto Mirá Mariela Esto es de goma De caucho De caucho Que increíble Que increíble Acá tenemos Un cartelito Bueno Y a ver acá Bueno Mirá Esto Que belleza Esto Por favor Sancame bien Mirá Lo que es Los ónibos Esto Muchos de ellos Cuáles son los que están hechos Hay unos que son en cartón No Ahí te estás apurando A ver Son hechos ¿Ves? Este es el ónibos Que llevaba Aquí el cortón Ah Lo llevaba acá atrás Ahí atrás Esto es un ónibos Hecho un cartón Este Que increíble Este también Ese y ese Que los hizo un señor Increíble Fallecido Miren lo que es Que réplica Es la réplica Tal cual Tal cual Aparte tiene luz También era El anón El anón El anclo Mirá Lo de Foucault Lo de Cusa Y Tecal Parece un tal cual Tal cual No, no La presencia que tenía Yo quiero que vean ustedes Acá Mi mano Mire el tamaño De ¿No? Tiene los asientos Tiene los asientos Y todo adentro Es increíble Es increíble Bueno Estos también son de cartón Hasta el de abajo A ver ¿Qué es? ¿Sus troles? Mirá las troles De Upi Upi Se cayó Ay Tiene los asientos Y todo Ahí adentro No Imponente El trole El trole Cos trole Esto sí Es de mi equipo Yo me acuerdo A ver Yo no puedo decir Nada ¿Por qué era el chofer De ese trole Lo conocí ahí? Vos no podés decir Nada ¿No? Qué increíble Qué lindo Esa historia De De los ómnibos De esa época A ver acá El andés Miren ¿Se acuerdan de este? Miren Qué bien que está hecho Es increíble Y acá hay otro Esa es la empresa Santa Lucía Yo no sé Si alguno Se acuerda De la empresa Santa Lucía A alguno Se va a acordar Sí Bueno Esto ya pasamos Y acá pasamos A la Honda ¿No? Sí Son coches americanos De Estados Unidos ¿No? Claro Sí, sí La Honda La tuvieron acá Sí Esto es un trole ruso Esto no es artesanal ¿No? Pero Mirálas Adentro Todo Lo pasa a mano Qué increíble Qué increíble No, no, no Una terminación No, no Una cosa es Estar acá Y otra contarlo Tal cual Increíble Miráte ahora con los cuernos Que le sienta ¿Verdad? El trole A ver uno se engancha A ver Se engancha con los cuernos Y todo así Qué increíble Bueno Y acá Este último acá Eso ya es un Una máquina Una máquina De Es más moderno Eso tiene motores Igual que esto Mirá esto Es un ónibus moderno Esto lo viste Sí Sí Esto sí Lo marcó polo Lo marcó polo Mirá qué es eso Torino Impresionante Bueno Y ahora Miren la colección Que hay De camiones De autos Vamos a arrancar arriba Tenemos a Los ónibus De esos son los ónibus Estos son argentinos Estos son argentinos El febrito de los ónibus En argentina Sí Sí Y Ahí hay más Y fabricados de argentina También La marca esta Bueno La empresa Esta Chevalier Es una empresa argentina Esa es la red Y a ver Y a ver Alguien Si sabe Que es este No Es la alcancía Sí A ver Yo le pregunté A Ricardo Dice ¿A qué no tiene? Y lo tenía Nomás Y no le había visto yo Esto era de Era una alcancía ¿No? Como el banco transatlántico Esta es la alcancía Esta es la alcancía Ahí Pero está bárbara también ¿Se acuerdan de eso? Esto me lo regaló un señor Ahí En la historia Sí Hay muchas cosas que me las regalan Porque está Mirá Yo se los conservo Es divino Ah, mirá la empresa Núñez Esa regala Acá está Núñez Estamos haciendo una propaganda Ahí tenemos todos Los autos de colección Mirá esos autos Qué belleza Eso sí Es un Estu de Bárker Estu de Bárker Mirá los Citroën Aquellos Vos sabés que yo Yo trabajaba En la de Estil Tenía este Acá hay más autos Era francés El Citroën ese Es increíble ¿Cuántos autos tenés? Mirá esos Porque yo tengo como 180 O sea, de réplica Qué increíble Ahí hay aviones Motos Bueno, vamos a seguir mostrando acá Así muestro todos Uno por uno Mirá vos, mirá Y miren acá La cachilla La ambulancia Mirá, esto es la Renault Traffic Sí Después, bueno, estos son Creo que es el Puyo Antiguo El 203 Este es la Catanga Que está ahí Ah, cierto La Catanga Tenemos acá un Jeep La Rover La Rover Acá, miren este Atención Atención a los fanáticos De las Este es el Yetado Las Combi Y acá está La naranja Rodante Pero blanca La naranja Que quedó blanca Y ahí seguimos Con las cachillas Los bomberos La ambulancia Y acá seguimos Acá hay otra Combi Mirá Otra Combi Ahí hay otra Combi Esa es la Yetado Esa, es cierto Qué linda que está Después tenemos más Acá Acá hay camiones Una gran colección Que es de lumbrante Estar acá Sí, la verdad que sí Yo esto no me canso De estar mirando Bueno, y ahora ¿Dónde pasamos? Una casa levante ahí Mirá con la Ah, qué maravilla Mirá acá el tranvía Mariela Mirá El tranvía Este es el mejor Este es el artesanal Sí, mirá Qué bueno que está Es madera Es ese Mirá Sí, sí, sí Vamos acá Este es antiguo Este es antiguo Bueno, acá te... A ponerle luz Mariela Acá se ve igual Mirá Un barco Qué lindo que está Un barco Mirá, baja este No, bajamos un poquito El celular Ahí Ahí Entonces subí el celular Sí, subí Acá vamos bajando De a poquito Ahí tenemos camiones Antiguos Sí Se nota, ¿no? Todas van con sus Antigüedades Autitos De colección Sí, yo tuve De estos autitos ¿Sabés? Qué increíble Hace poquito tiempo atrás Sí Acá Estos son los tiques De... Mirá los tiques De aspe De aspe De aspe Increíble Eso yo me acuerdo Bueno, acá Ay, dice que va a Toledo Ay, le voy a sacar una foto Toledo y Peñarón Pará que le vamos a... Bueno, mirá Esto sí que tiene recuerdo El yo-yo El trompo Mirá todo Mirá todo Mirá estos yo-yo Qué antigüedad Bueno, este era Profesional este yo-yo Esto es alfa Como cualquiera Tiene un yo-yo de eso Una flauta Sí, la flauta Mirá, y esto era para mirar La foto La diapositiva ¿Te acordás? Ah, cierto Eh, lo... ¿Cómo era que se llamaba? Dium Master Dium Master ¿Ya? Allá hay caballero ¿Y aquello que es acá atrás? Un surtidor Un surtidor Es antiguo Sí, es más tiempo algo pero... Y acá es juguetes antiguas Mirá estos Acá tenemos macachillas Y a ver, yo quiero saber la historia de esta muñeca A ver, nos cuente la historia, cómo es A ver la historia Que la trates mal Cuando son las doce de la noche Las doce Aparte se me había parado el... De la noche Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está bien Está bien Opa Está ahí Claro, si él sabe con su acaricia Frena Yo qué sé Y ahí Ay, mirá ese otro El mono con un queso No, no No, no Muy fuerte Todo juguetes antiguos Increíble El bolillo nochero Este libro es de... De Osiris Rodríguez Castillo Firmado por el propio Osiris Rodríguez Castillo Qué increíble 1955 1955 Increíble Es de las cosas más... Más valiosas Más valiosas Sí Es muy difícil encontrar Ah, qué lindo Rodríguez Este... El señor Rodríguez Castillo Tiene... Muchas canciones Que no... Que no se... La gente no sabe Qué son de ellos Bueno, acá tenemos Una colección completa De Onibus De todos los tipos Años Modelos Mírenlo Los seis Más valiosas Más valiosas Más valiosas Tiene Más valiosas Más valiosas Más valiosas Adiós Más valiosas Gracias. 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 de todos los modelos es un esparate es increíble mira este doble este doble de largo mira este famoso norteamericano que es una onda hembra la galga se diferencio con la onda de acá la onda y el vaso allá el vaso a ver pará ahí está el vaso el vaso de la onda y ahí abajo tenemos motoreros precios, la verdad Ricardo acá va a contar la historia acá es un juguete que ellos compraron un tren yo fui a un remate y como siempre lo que es trenes, camiones de onibus, lo compre lo traje pero Patricia descubrió que tiene toda una historia esto vamos a ver 30 del 6 del 2010 acá 30 del 6 del 2010 y que pasó? y Patricia descubrió que tiene una dedicatoria ah acá está la dedicatoria si sobrevive quedará para mis nietos Ignacio, Agustina y Santiago los los cuales los romperán jugando y luego cuando tengan 60 años recordarán con nostalgia el valor que pueda tener en el año 2070 un juguete del año 2010 el abuelo Oscar al que pueda leer esto esto es increíble se acuerdan? ellos compraron esta caja estaba cerrada la compraron en un remate en un remate en un remate y se encontraron increíble con eso adentro escrito que nadie lo había visto claro entonces algo para el museo ya pasó a tener una historia sentimental porque es para cuando los nietos en el 2070 alguien algún abuelo lo regaló y los nietos que no le dieron mucho gusto o algo fue para un remate y vayas a ver y habrán leído eso? capaz que capaz que todavía ni llegaron a leer esa dedicatoria del abuelo, no? la cosa que está como que cobró más valor sentimental claro que lo que es el juguete en sí porque tremendo mensaje, no? de un abuelito para su nieto y que quería que lo viera en el 2070 que iba a tener 70 años si este no sé si Ricardo o no? si pasa va a estar un poco de Ricardo vamos acá está Ricardo ponete con Nalo ahí Nalo el loco que se puta todo la verdad que es increíble increíble el dueño de toda esta hermosura esta locura, no? yo quedé impactado digo yo si cuando vine la primera vez se vi un pie impactado de las cosas que me tiene que es hermoso bueno y después que me jubile empecé a dedicarle más tiempo claro porque va juntando de a poquito de a poquito va juntando y cuando quería acordar tiene un montón de de antigüedades acá de de ómnibus y de todo eso, no? bueno Ricardo muchas gracias por mostrarnos por la casa el museo bueno nos despedimos acá de Ricardo que nos tuvo la gentileza de mostrarnos este lugar tan hermoso y que con el permiso de él vamos a que la gente que lo vea también lo vamos a publicar en YouTube para que la gente lo vea lo hermoso que es esto increíble muchas gracias Ricardo ahí vamos ahí vamos saliendo de Montevideo con el norte adelante por calles y carreteras va la naranja rodante la naranja naranja rodante